Hola, ¿qué tal butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaco 80 en esta sección de entrevistas. Tenemos la gran fortuna, la dicha y sobre todo el gusto de tener a un invitado muy especial, quien es cineasta y que ha realizado una película de verdad muy interesante, muy bien hecha, divertida y que tiene muchos elementos muy gratos en el cine y para el cine mexicano. Y bueno, pues no voy a dar mayor preámbulo a este invitado que tenemos. Vamos a darle la bienvenida a Samuel Kishi. Hola Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Chucho. Muchas gracias por la invitación y qué chido estar cotorreando acá. Perfecto, sí, claro que sí. Pues de entrada a mí la película me pareció formidable, pero antes de hablar un poquito de la película, que vaya, tiene muchos aspectos muy padres y muy interesantes, nos gustaría conocer un poquito más de ti, lo que tú nos quieras compartir, así si con esta pregunta un poco más introspectiva, pues ¿quién es Samuel Kishi? Pues Samuel Kishi, es muy raro hablar en tercera persona, de uno. Pues soy un don chico de Guadalajara que está buscando hacer comunidad y cine en el lugar donde se ha desarrollado, donde ha crecido, con una comunidad que cada vez se está fortaleciendo más, hacer un cine fuera del centro del país. Y pues soy un, antes de cineasta, pues soy cinéfilo. Y antes de cinéfilo, pues soy ser humano, pues que le interesa contar historias que tienen que ver con nuestra humanidad y que también me sirven para entender quién soy, quiénes somos, entender nuestra condición humana, pues me interesan mucho las historias sociales, pero también crear un cine puente, pues con las y los espectadores. Entonces, pues eso, o sea, mi afición por el cine nace de una cámara abandonada que dejó mi papá después de que se separaron mi papá y mamá. Mi carnal y yo la encontramos cuando éramos unos preadolescentes, pues, y empezamos a jugar con esa cámara con nuestros compas del barrio. Y más adelante, parte de mi afición por el cine nace también por la hormona, pues una cuestión de, en la adolescencia me decían mis compas, la SECU, que había encueradas en Canal 7 en Guadalajara a las 12 de la noche, que le prendiera la tele. Y pues en realidad lo que estaba pasando es que había un programa especializado en cine conducido por un maestro que más adelante tuve la fortuna de tener en la carrera, el maestro Guillermo Baydovich, donde presentaba películas de todas las latitudes, pues, y especialmente de la nueva ola del cine francés, del cine estadounidense, de los años 70, o sea, todo este movimiento, pues, este, de Cassavetes, o sea, etcétera. Entonces, pues, uno esperando a verlas encueradas y todo eso, de pronto, pues, te chutabas películas increíbles, pues, entonces se te olvidaba y estabas así, este, absorbiendo, este, de todo otro tipo de cinematografía a la que uno tenía y estaba acostumbrado. Pero bueno, estoy de una generación que también tiene la influencia de cuando Iñárritu, en los años 90, era el director de Canal 5, donde, pues, él elegía también las películas que programaban, etcétera, y, pues, no, pues, de pronto, pues, se chutaba, este, los Goonies, y, o sea, este, mucha la filmografía de SMX. Entonces, pues, este, pues, eso era lo que consumía. De ahí nace también parte de mi amor por el cine. Perfecto. Ahorita ya decías un poquito de por dónde va. Comentabas lo de la cámara abandonada. Creo que ya vi por dónde iba, precisamente, los personajes de Los Lobos. No sé si sea coincidencia, yo creo que no. Estos niños que tienen por ahí una grabadora de sonido, no de voz. Y bueno, pero aparte de todo esto, ¿alguna vez tú pensaste, vaya, creo que tenías muy claro desde pequeño o al menos adolescente, a qué te querías dedicar o al menos el gusto por el cine ahí estaba? Pero ¿alguna vez pensaste, te dijeron, te aconsejaron o mal aconsejaron estudiar otra cosa o dedicarte a otra cosa? O siempre fue muy claro tu postura, yo quiero estudiar cine. No, sí, o sea, yo lo que quería hacer era, yo quería escribir, yo quería ser escritor, quería estudiar también filosofía. De hecho, estudié un semestre de filosofía en la Universidad de Guadalajara y no me hallé. Este, como que el audiovisual, este, siempre me atrapó en todo momento y también por una cosa muy pragmática, pues, o sea, yo empecé haciendo bodas sociales y cuando estaba también en la preparatoria los maestros me dejaban entregar los trabajos en video. Entonces había como, la letra entraba, o sea, de distintas, de distintas maneras, pues, o sea, tenía que existir una reflexión, o sea, pedagógicamente, pues, era esta cosa de, tenía que entender el tema para escribir el tema, para saber qué poner en imágenes con la cámara, o sea, saber qué decirle a mis compañeras y compañeros para presentar, pues, y trabajar en equipo, obviamente. Entonces, como que pedagógicamente, este, fue bien chido, pues, el audiovisual. Entonces ya había como esta venita, pues, y la neta es que yo era medio, este, como que, pues, era medio burro, pues, la neta no, 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 no estaba, no era muy bueno para los estudios y mi mamá siempre estuvo muy preocupada con qué me iba a dedicar, pues. Entonces cuando vio que, que empecé a hacer bodas y donde ya empezaba a ganar como mi dinerito para poder, este, costear cosas de mis estudios, etcétera, o sea, ella se tranquilizó, dijo, ah, ok, o sea, pues, se va a ir por este lado, si de pronto, pues, no sale bien el cine, pues, va a poder mantenerse. Y a mí también me dio como esa seguridad, pues, este, pero salió también de una parte muy pragmática, más así que romántica y todo eso. Fue una cosa muy, muy, muy pragmática en ese sentido. Y, y, y sí, o sea, ya la neta es que no, no, muchas veces sí me dijeron, no, quieres estudiar cine, quieres estudiar una carrera artística, no, eso se mueren de hambre y todo eso. Y, pues, la neta, no. O sea, pues, no me he muerto de hambre. Tengo 37 años y, este, este, tengo muchos problemas, muchas cosas así, pero de hambre no me he muerto. Perfecto. Y qué bueno que, que, que apostaste por, por este, por este camino. Y sobre todo, como decías al principio, la intención de, de tocar estas, pues, estos temas sociales que están ahí latentes, que nada más tiene uno que salir tantito a la calle y, y verlos, porque ahí están. O sea, ni siquiera tiene uno que buscarlos tanto. Pero, eh, ya he entrado, eh, un poquito en la cuestión de la película, de, de los lobos, eh, sin hablar tanto en este momento de la película, eh, en, en cuanto a, a, a todo lo que significa. Pero, ¿por qué decidir tocar este tema en específico? Si bien hay muchos temas sociales, hay mil cosas de las cuales hablar, eh, ¿por qué decidir hablar, eh, de dos niños y de una mujer que tienen que migrar hacia otro lado y, y con esta, eh, situación tan difícil, eh, pues, de educarse como, como pueden a través de una grabadora, a través de, de esta, eh, pues, de este no acompañamiento de la mamá, al menos en cuanto a tiempo, porque de calidad me queda claro, ¿no? Tiene un gran mensaje la película en este aspecto. Pero, ¿por qué decidir hablar de esto, de estos niños, de esta mujer? ¿Por qué esto y no otro? Bueno, este, Los Lobos es una película semi-autobiográfica. Eh, está inspirada en algo que nos pasó a mi mamá, a mi hermano y a mí cuando éramos pequeños, pues, mi mamá nos llevó a vivir a Santana, California, en busca de una mejor vida. Este, ella rentó un pequeño departamento en un barrio que se llamaba Bishop Manor, donde había una comunidad rica, este, de personas que venían de Camboya. Este, había también una comunidad latina, este, que donde había, eh, personas de El Salvador, de Guatemala, este, de México, etcétera. Y mi mamá nos tenía que dejar encerrados en, en, en ese pequeño departamento mientras se iba a trabajar. Íbamos nosotros con unas pequeñas mudas de ropa y una grabadora de juguete. Entonces, este, pues, ese, ese fue el detonante de, de querer contar esta historia. Es una carta de amor a mi mamá. Este, 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 y también dentro del proceso de, de, de investigación, yo quería contar nuestra historia de migración, pero también crear puentes a las distintas historias de migración, este, que, que existen. Y no nada más, o sea, que fue una conexión con las personas que han vivido, una, una historia muy específica de, de migración, este, de frontera a frontera, sino también entendernos a todas y todos como personas migrantes. Porque está muy, muy chistoso que de pronto hablamos de los temas migratorios y que todas las personas es, ah, claro, si es que la migración, parece que la migración ocurre en otro lado. O sea, en, 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 en otras personas que está lejana a todas y todos nosotros. Y no es cierto. Todas y todos somos migrantes. Estamos en constante movimiento. Y ese era mi interés de contar en esta película. Migramos de, ¿cómo se dice? De, de escuela, de barrio, de ciudad, este, de trabajo. Nos, no, nos movemos a distintas, a distintos lugares, a distintas latitudes en todo momento, pues. Entonces, eh, me interesa mucho generar este, este cine puente, pues, en, en, en todo momento. Claro. Y de todo esto que comentas, y, y, bueno, de esta, pues, temática que, que tocas, que es la migración fundamentalmente y todas las, las cosas que la, la conllevan y, 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 pues, los pros, los contras, esta relación que, 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 que tienen que vivir los niños y demás, eh, todo, todo lo que, lo que ellos, lo que ellos tienen, lo que ellos necesitan, lo que ellos viven. Bueno, pero, eh, parte de esta historia, eh, tuvo que haber tenido alguna complicación, eh, porque sabemos que siempre hay, eh, en cualquier producción, ya sea en la preproducción, en la producción, pues, producción, siempre hay algo más difícil que, que costó en la película. ¿Qué crees o, o cuál consideras que fue lo más difícil ya de, de, de esta película de los lobos? Bueno, hay, hay complicaciones siempre por todos lados, o sea, a nivel producción, o sea, este, una película que está filmada, o sea, de, de producción mexicana que está filmada en su mayoría en Estados Unidos, o sea, ya simplemente el dolarizar tu presupuesto se convierte en todo un reto. Otra de las cosas es trabajar con niños, pero no, no porque sea así complicadísimo el trabajo con niños, sino más bien el encontrar a estos niños. Eso fue muy complicado, este, el poder hacer un casting exhaustivo, un proceso de trabajo con ellos a nivel actoral también como grande, formar equipo, formar familia, este, hacer estas alianzas con los papás de los niños también, o sea, es un proceso que retiene, que requiere tiempo y que se tiene que cocinar a fuego o lento. Entonces, el también, el entender que esta película requería otros tiempos, otras maneras de, de hacerse, este, otro ritmo también, eso, este, a la que a veces uno está acostumbrado, eso es un proceso, este, complicado, pues, en un inicio, pero una vez que ya entramos, como todos nos ponemos de acuerdo, tanto el equipo de producción, como todo, las y los colaboradores, este, los actores, etcétera, pues, bueno, todo fluyó de una manera, de manera bien padre. Te comento esto porque, sí, en cada, en cada uno de los procesos hay retos muy grandes, la verdad, no sabría decirte cuál ha sido el, el más cañón, porque ahorita te puedes decir que tengo tan cercano, este, el estreno de la película y todas estas partes que también fue un retote. En época de pandemia, con los cambios de semáforos y todo, cómo hacer para que la gente vaya al cine, que hable de la película, que pudiera llegar a la película, que tú te enteraras, chucho. O sea, ese tipo de cosas es, es un, es todo un evento complicado. A nivel de que, desde un inicio, desde la preproducción, desde que hablé por primera vez con Nina Payán, la productora de la película de Animal de Luz, con Leticia Carrillo, o sea, platicamos de cómo teníamos que ver de manera también muy global la película, pues. O sea, no nada más se cuida en este proceso de aquí, de que vamos buscando los fondos a nivel guión, sino, este, acompañarla en todo momento y no soltarlo. Y construir una narrativa que viene, este, eso, este, de años, de años atrás, desde que es, este, desde que se gesta la idea hasta que, este, puede llegar a las pantallas chicas o las pantallas grandes. Entonces, eso, te cuento que, por ejemplo, ahorita con la, con la exhibición y todo eso. O sea, nosotros sí tomamos también mucho la narrativa, este, a nivel redes, como equipo. No es que nada más le encargamos como alguien que, ay, hazlo en las redes y pon un, un flyercito y hace esta cosa. No, hay toda una narrativa, todo un apoyo, este, audiovisual con animaciones que se sacaron también exclusivamente para la promoción de la película, discursivamente, este, estética y formalmente. Todo eso para que se sienta el contenido muy amarrado en todo momento. Entonces, el gran reto siempre es pensar holísticamente las cosas con todas y todos los colaboradores. Y eso, de pronto, ahorita que te digo, ay, suena, pues sí, pensemos todo así globalmente. No, pues está cañón. Es que es ponernos de acuerdo entre muchas personas, pues. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos a ganar la carreta? Pues ese, ese tipo de cosas. Y esto es en cada uno de los departamentos y en cada uno de los lugares. Es por eso que creo que está bien padre la sinergia que se, que se fue generando con, con los lobos y que todo el equipo, pues somos una manada, pues una manada muy unida, este, que, que defiende la película, que quiere la película y que estamos, pues muy orgullosos, pues del trabajo que se ha hecho. La película puede tener muchas cosas también criticables y todo eso, y lo sabemos, o sea, pero esta, esta, esta sinergia y todo eso nos hace sentir muy orgullosos, pues, o sea, para mí como director es esta cosa de hasta donde sabía y la experiencia que tenía en ese momento. O sea, yo sé que di el 100 por ciento. La regué en muchas cosas, sí. Espero que para la siguiente no me pase, no regarla en las mismas cosas. Igual la voy a regar en otras cosas, pues, pero al menos en estas ya no, ya, ya, ya. Quiero creer que ya aprendí. Claro. Y fíjate que, que yo tuve la oportunidad también de platicar con, con Marta y comentaba precisamente de esta, esta creación de la familia con, con, sobre todo con los niños, ¿no? Con los actores, que por cierto están como revelación, ambos, ¿no? En los premios Ariel, aparte de nominación a mejor director, mejor actriz, mejor película, ¿no? Este, creo que mejor edición, me parece. Y bueno, ahí hay algunos otros. Creo que esta parte de, de convertir la película, se nota la, la, el complemento que hace en esta, esta química, ¿no? Y se convierte no solamente en una película para la familia, sino, sino en una familia hecha película también a, 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 a esta vez, ¿no? Creo que, eh, se nota mucho ese trabajo, ese, eh, pues, esa, eh, unión que se tuvo, como bien decías, esta, esta manada, y que se traduce en una película, eh, no solamente bien hecha, eh, bien producida, con un muy buen guión, sino de estas películas bonitas, ¿no? Para ver en familia, eh, una y otra vez, y, 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 y muy esperanzadoras, ¿no? Que sobre todo, si bien tocas temas bien fuertes, bien pesados, eh, y, 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 en la película, pero es una, es algo que nos invita a tener la esperanza dentro de todo lo malo, ¿no? Entonces creo que, eh, a pesar de los retos, eh, creo que es un trabajo, obviamente, eh, muy bien hecho y, y, y que muy merecidas todas estas nominaciones. ¿Y qué significó precisamente, ya hablando de las nominaciones, eh, qué significa para ti, eh, el reconocimiento, ¿no? De, de una academia, de, pues, del cine mexicano, y, que diga, ¿Sabes qué? Es que Los Lobos es una de las mejores Películas, gane o no Gane el premio, ¿no? Ya la nominación Es una de las mejores películas Del año, tú eres uno De los mejores directores del año Marta, de las mejores actrices del año Los niños como revelación Del año, o sea, es Es algo maravilloso, quiero yo Imaginar tú cómo lo has tomado Pues mira La verdad es que Sí ha sido como una dicha Y una gran alegría Y como Especialmente el aliciente como Equipo, esta Onda de que, o sea Te lo hablo con la realidad que yo vivo Como alguien que Se creó y que ha hecho su carrera en Guadalajara, en un país tan Centralista como en el que vivimos El que se voltea a ver A muchas y muchos De los y las creadoras De la película, que es un equipo Que se ha También criado en Guadalajara Que se ha desarrollado en Guadalajara Muchas de las personas O sea, no nada más O sea, no nada más Yo, o sea, ya lo dijiste Marta, Max, Leo Octavio, el fotógrafo Este, Jordi Capó Carlos Espinosa Que ellos no, ellos Este, Carlos es de Mazatlán Jordi es de Ciudad Juárez Etcétera, pero que Han hecho su carrera Acá en Guadalajara Mario Martínez Cobos En sonido Este, todo eso Pues, o sea, más las personas También colaboradoras De la Ciudad de México O sea, el que se voltea a ver Y que Digan, ah, mira Está ocurriendo algo Allá Hay un movimiento Allá Hay una pluralidad También Ese tipo de cosas Están bien chidas O sea, eso es lo que me va a sentir Muy orgulloso De 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 El reconocimiento del trabajo A las personas Que yo siempre he dicho No manchen Es que es Tienen Tienen algo Pues, tienen 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 ese fuego Pues, qué bueno Que Que del centro Están viendo Que aquí se están haciendo Cosas muy interesantes También Que podemos generar Fuentes de colaboración Alianzas Todo ese tipo de cosas Y que Nos olvidemos de esta parte Como Este Centralista Pues Nada más Entonces Ese tipo de 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 Cosas Pues ha sido Como toda esta licencia La verdad es que Ni siquiera estoy preocupado Si se gana O no Etcétera O sea, porque La neta es que Para mí ya ganamos O sea Es 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 Increíble Lo que Ha pasado Pues El número de Nominaciones que ha tenido La película Y que la estén Volteando a ver Porque Todas y todos Nosotros lo que queremos Es hacer Es dedicarnos A hacer cine Dedicarnos A la audiovisual Y el que Exista en este tipo De reconocimientos Nos ayuda también A generar Más trabajo Nos da confianza Como comunidad Pues para seguir Haciendo las cosas Este Nos ayuda también A compartir Un proceso De cómo se llegó Hacia este lado Pues es Es este El tener esas nominaciones Pues claro Pues es la academia mexicana Pues de cinematografía O sea, eso está Eso está increíble Que nos Que nos volteen a ver Perfecto Y sí Creo que es Es bien importante Poder mirar historias No solamente De una sola ciudad ¿No? Que contamos siempre Vaya Las mismas Las mismas Y no No sé Si llamarle O sea Lo mejor Lo más correcto Decir De la provincia ¿No? Que también Ahí hay Historias Y talentos ¿No? Y que se puede hacer Buen cine En todos lados Y más con las Tecnologías actuales Que no se necesitan Los equipos Tanto Como antes Que a lo mejor Eran muy limitados Que se tenían que ir A los estudios Allá A postproducir ¿No? Que bueno Se sigue haciendo Pero creo que Hay más oportunidades De ver Y de consumir Y de realizar El cine Pues en toda la república ¿No? Entonces enhorabuena Por el equipo De Guadalajara Pues se está sacando Un diecesote Y esperemos Que sigan Más producciones De por allá Samuel Próximos proyectos Que tengas En puerta En marcha Que nos puedas contar Obviamente Bueno acabo de terminar Un cortometraje Que se llama El año del radio Es también Semiotobiográfico Es de Unos chicos Que los empieza A cuidar Su tía Abuela Mientras su madre Trabaja Fuera y tiene Un programa de radio Este donde En ese programa De radio Le habla la gente De Guadalajara Este en la noche Y les pide Que describan Su noche Que ven La sección del programa Se llama que ven Entonces los niños Construyen un imaginario También Con el programa De la madre Y con Este Las Ideas Bíblicas Y todo eso De la tía abuela Pues Entonces es un retrato Que está ubicado Como en los En los años 90 Con acontecimientos Que pasaron Como Como acá En Jalisco Sin embargo No intenta ser Regionalista Que es otra de las cosas Que para mí Es muy importante Y ahorita que hablamos De la gente De Guadalajara Y todo eso Digo Y retomo un poco Como los globos Pues Este Vuelvo a la comunidad Nos interesa La comunidad En Estados Unidos Este Se generó comunidad De hecho Una Junto con Con Noemí Este La La vestuarista De De México También está Sheila Eden Este Vestuarista En Albuquerque Ella también Tiene una nominación Al Ariel O sea Todo este tipo De cosas Entonces Bueno Traigo este proyecto Este Estoy escribiendo Junto con Carlos Espinosa Coeditor de Los Lobos Y de Somos Mari Pepa Este Una película Que se llama Alondra dejó el nido De una pareja De señoras De señores De la tercera edad Este De la Sierra de Guerrero Que están en búsqueda De su Nieta Que el último Que saben Que Donde estuvo Fue en Baja California En San Quintín Y Este La nieta Hizo la migración Agrícola De Guerrero A San Quintín Entonces Ellos Como no tienen También como Los recursos Para poder llegar Inmediatamente A Baja Entonces Ellos Hacen la misma Ruta Agrícola Entonces Esto Está Tratado También como Manera de Western Es como Western Conoce una historia Sencilla De David Lynch Por ahí O sea Entonces Es lo que estamos Hortando En esto Ya esperamos También Terminar este año La escritura Para empezar Ya a mover Todo lo demás Y empezar A seguir colaborando Y Este Traigo Otro proyecto Con Marta Reyes También Estoy escribiendo Con este Jordi Capó El otro Coeditor de los Lobos Que se llama Inmóvil Donde Donde es El retrato De una chica Que trabaja En el museo De cera De Guadalajara Y este Y habla de ese Estado de inmovilidad Que sentimos En nuestra generación Los millennials Pues es una historia Que habla del no futuro Es una historia Creo que un poquito Más apegada A mi primer película Hacemos Mari Pepa Este Más hacia Hacia ese tono Hacia Un absurdo Y un Neo Neorrealismo Social Este Por ahí Entonces bueno Entre otras cosas Pues que todavía no puedo contar Muy bien Pero bueno Esos son Unos proyectos Está en puerta Y ahorita pues estoy Desarrollando mucho contenido Este También con Este Con Animal de Luz Este La Y Napayán Y con Cebolla Films Que es mi Casa productora Perfecto Pues todos tus proyectos Suenan por demás Interesantes Y seguramente Ahí los estaremos Viendo Promocionando Y bueno Pues invitando también A que Pues sigan viendo Los Lobos Tiene ahí Algunos Estrenos Y algunos Estrenos Que en ciudades Donde no se había podido llegar Y también Me parece que está En Filming Latino En renta O una cuestión así Entonces también Lo pueden ver En líneas Y si no Si no pueden No quieren asistir al cine Bueno Está Accesible De esta manera Para que puedan ver Los Lobos Una gran Película Samuel Algún mensaje Que quieras dar A todos los que vean Este video De Butaco 80 Pues les invito A que Vean los Lobos Está bien chido Platiquemos Generemos diálogo Si les gusta No les gusta Etcétera Venga Nosotros estamos Muy abiertos En las redes sociales Estamos contestando Todo Y hablemos De cine mexicano También Hablemos De nuestro cine Qué chido Que exista Butaco 80 Para generar Esta sinergia Para generar Este diálogo Y hablemos De nuestras historias Entonces Está padrísimo Todo esto Y muchas gracias A ti Samuel Por la oportunidad Que viva el cine Mexicano Que vivan Los Lobos Todo lo mejor Para este próximo Ariel Del 25 de septiembre Ahí estaremos pendientes Qué pasa Muy difícil La premiación Realmente Creo que hay Películas excelentes Pero De todas Creo que Al menos De las cinco Que están ahí Nominadas Pues esta es la más Esperanzadora Como la más Creo que Con Más sensibilidad En cuanto a la familia En estos temas Y bueno No es que las otras Estén mal También Creo que son una maravilla Todas Pero Creo que esta es como Para dar un poquito De ilusión Y saber que Se pueden contar Este tipo de historias Con esperanza Familiares Y Pues Aullemos todos Con Los Lobos Por la Empatía y la ternura Es el nuevo funk Claro Claro Abracemos esta película Con mucho cariño Y bueno Pues Como siempre También los invito A todos los que Vieron este video De Butaca 80 A seguir nuestras redes sociales También siguen Las redes sociales De Los Lobos Está como Los Lobos Movie Instagram Creo que Twitter Facebook Y demás Y pues sigan Nuestras redes sociales Personales También Estamos en Facebook En YouTube Suscríbanse Activen la campanita Para todo el contenido Que tenemos preparado Para ustedes Como siempre me despido Soy su amigo Chicho Sosa Chao Chicho Sosa 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 Chicho Sosa